¿Qué tal? María Pacheco y le agradezco que me acompañe a una emisión más de su espacio de información GM Noticias. Hoy es viernes, bendito fin de semana, viernes 5 de diciembre del 2014. Y antes de pasar a la información, saludamos con mucho gusto y como siempre a todos nuestros amigos que nos ven y nos siguen a través de la señal de Canal 10, por supuesto en su sistema multicable. Allá nuestros amigos en Mártir de Cuilapan, Apango y por supuesto a toda nuestra gente del corazón de Guerrero, la ciudad de Tixla. También le recuerdo que tenemos una página en internet que es www.grupo-medio-multicable.com para que también se entere de lo que ocurre en el estado y en la zona centro del mismo. Al igual también contamos con una línea telefónica que está a su disposición, es el 474-2570 a la extensión 103 directamente a cabina. O si prefiere contactarnos en la red social Facebook, también usted lo puede hacer y nos encuentra como GM Noticias. El fanpage es Canal 10 para que usted y yo estemos en contacto. Vámonos de lleno con la información de este viernes. Mire, déjeme comentarle que en la escuela primaria Vicente Guerrero de esta ciudad de Tixla, pues el director Vicente Isoteco, al igual que los maestros, pues se van a dar clases, a impartir clases a los pequeños. Argumentan ellos que es más importante brindar el apoyo a los normalistas de Ayotzinaba. Pero para que nos brinden más de esta información, tenemos en la línea a nuestro compañero Rafael Vega, quien nos va a comentar la situación que se está viviendo en esta primaria aquí en la ciudad de Tixla. Rafael, muy buenas noches. El directorio de Tixla y diversos municipios que ven implicable en esta ciudad. Padres de familia que siguen clases en la escuela primaria Vicente Guerrero de Tixla, ya que existe una inconformidad entre ellos, porque en esa institución educativa que tiene diversos años de prestar servicio a más de 300 alumnos diariamente, no tienen clases desde hace un mes, por las situaciones que se presentaron en la ciudad de Iguala, donde desaparecieron 43 alumnos y murieron tres personas más. Lo anterior fue informado para este noticiero por la presidenta del Comité de Padres de Familia de esa institución educativa, Jeanette Padilla Valle, argumentando que los maestros y el director de la escuela Vicente Guerrero, amparados bajo las siglas de la CETEC, informaron que la prioridad era que aparecieran los estudiantes de Ayotzinapa, y si querían información, fueran a buscarlos al plantón, en el centro de la ciudad de Chilpancingo, cuando en una reunión de esta misma semana acordaron con los maestros de la institución que entregarían un proyecto educativo para la recuperación de clases, situación que no fue cumplida por el personal docente y directivo. Asimismo, el día martes de la presente semana, se llevó a cabo dicha reunión, donde al finalizar la situación se tornó tensa, ya que el director de la institución Vicente Isoteco retó altaneramente a un padre de familia por insistir en que se dieran clases, y sobre todo se mejorara la imagen de la institución, porque se encuentra en deplorables condiciones. Comentario que molestó al directivo, esperan que las autoridades educativas de la CETEC puedan hacer algo para recuperar el tiempo perdido, y los alumnos aprendan los conocimientos necesarios porque se acercan las vacaciones y no han recibido clases desde el 28 de octubre del presente año. Cuando en otras escuelas primarias de PIXLA, los maestros se presentan apoyando a los alumnos de cada institución, y en la escuela primaria Vicente Guerrero, los docentes y directivos se oponen para llevar a cabo las clases diarias como lo venían anteriormente. Gracias. Rafael, ¿cuál es la postura de los papás de estos muchachos? La postura pues es muy clara, porque ahí en esa reunión acordaron que se llevaría a cabo un proyecto de trabajo para que los niños recuperaran el tiempo que se está perdiendo. El descontento es también porque no van los maestros, y algunos pues sí asisten al plantón, y otros pues no van. Es una situación situación que le molestó al director, y se dio un conato pues de discusión con un padre de familia allí al interior de la escuela primaria. Y esperan que las autoridades pues intervengan. Sin duda, Rafael, esto está afectando a los pequeños, pero entonces el director es un rotundo, ¿no? Lo que dice, no vamos a dar clases, vamos a seguir apoyando a los normalistas de Yotinapa. Sí, es una postura pues yo creo muy radical, porque en otras escuelas como la Altamirano, la Valle, hacen su esfuerzo cada tercer día los maestros y van al plantón que tienen en Chilpancingo. Entonces yo creo que es una postura pues totalmente negativa por parte de los maestros de la institución y el directivo, de quien no tiene el apoyo así total de todo el personal, sino que algunos pues tienen miedo de declarar, porque pues les pretende aplicar la ley. Rafael, los padres de familia han comentado, han dicho, si se han acercado a las autoridades educativas, es decir, se han acercado a algún coordinador, al secretario de Educación en el Estado, han acudido a ver al gobernador Rogelio Ortega, ¿qué han hecho los papás? Pues mira, yo creo que la primera situación que tomaron en cuenta ellos es tener la versión de los padres de familia y del responsable de la institución, pero realmente ese día se portó pues de una manera negativa, se reía, masticaba chicle, no hacía caso a lo que estaban comentando los padres de familia, pues algunos se molestaron por la actuación y no explicar realmente cómo estaba este problema de ayotzinato. ¿Son 300 alumnos, Rafa? ¿Cuando a los padres les interesan sus hijos? ¿Son 300 alumnos en esta escuela? Aproximadamente 300. ¿300 alumnos en dos turnos? Serían 650, creo, por los dos. Por los dos turnos. Bueno, Rafa, te agradecemos la información. Acerca pues esta situación en esta escuela primaria que lleva... El director Vicente Isoteco, pues las clases están prolongando y asegura él, afirma que es más importante apoyar a los normalistas de Ayotzinapa. Muy bien, Rafa, muy buenas noches, gracias. Hasta luego. Pues ahí con usted, al parecer, al director de esta primaria le importa más pues estar pues prácticamente ya de vacaciones, más de un mes tiene ya esta escuela que no da clases y pues argumentan, argumenta el director que es más importante, sin duda es importante apoyar también esta causa de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero también es muy importante seguir, darle continuidad a la educación de estos pequeños para que no pierdan el ciclo escolar y tenemos, son alrededor de 600 alumnos los que están sin clases ya en un mes, más de un mes que tienen sin recibir clases y además pues los maestros, el director en lugar de decirles bueno, vamos a reemplazar las horas perdidas con trabajos en las escuelas, pues tampoco se niega, tampoco toma esa decisión de dejar esas tareas para que los niños pues sigan con su sistema y no pierdan clases y ahí tiene usted esa situación que se está presentando en esta escuela primaria aquí de Tixla, Vicente Guerrero Saldaña. Vamos a darle continuidad a este movimiento. Y vamos a cambiar de información, déjeme decirle que presentó Enrique Peña Nieto, estrategia emergente para la reactivación económica de nuestro estado. Los ciudadanos solo conmocionaron a Guerrero y al país entero. La violencia e inseguridad sumergieron a la entidad, a la reactivación económica. Es claro que aquí la intervención del crimen organizado se dejó sentir y lastimó a toda la nación y por eso estamos resueltos a actuar y eso obliga a que el gobierno de la república venga aquí de la cara a los guerrerenses. Guerrero necesita el respaldo de todos, de todos, los mexicanos. Y aquí el gobierno de la república hace presencia para anunciar un plan de acción precisamente orientado a reactivar la economía de los principales sitios turísticos de Guerrero. Entre las acciones destacan apoyos a los contribuyentes de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Siguatanejo. La creación de un fondo especial para apoyar a pequeñas empresas en riesgo de quiebra. Un amplio programa de empleo temporal que beneficiará a 130 mil familias. Un programa especial de turismo para la temporada decembrina, medidas de seguridad para garantizar el libre tránsito en la autopista del Sol y la reducción de los peajes en un 50% adicional. Asumo el compromiso que tiene el Estado para garantizar el libre tránsito en esta importante vía de comunicación. Quiero aquí también, quiero aquí también darle indicaciones al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que de inmediato establezca una negociación o un diálogo con las principales aerolíneas comerciales que vienen a Acapulco para que puedan ofrecer una tarifa reducida a todos los turistas que vengan a Acapulco en este fin de año. El Ejecutivo Federal visitó por primera vez el Estado de Guerrero después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que despertó la indignación en amplios sectores de la sociedad de México y otras regiones del mundo. Alguien tiene usted, Enrique Peña Nieto, pues estuvo de visita aquí en nuestro Estado, donde presentó el Plano de Guerrero, además, pues visitó el puerto de Acapulco, pero déjeme comentarle que no visitó la ciudad de Iguala. A más de dos meses de la tragedia ocurrida en Iguala, Guerrero, donde fueron atacados y desaparecidos estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto por primera vez visitó el sureño Estado y no precisamente ese municipio. Su presencia fue para inaugurar un puente y anunciar un plan de reactivación económica. Es evidente que el presidente no tiene ninguna respuesta a la demanda de presentación con vida de los 43 estudiantes. Para este analista social es necesario que el presidente visite Iguala, Guerrero, para demostrar interés y preocupación por miles de personas que viven en esa población que fueron y que siguen siendo víctimas del crimen organizado. Yo creo que hubiera sido una señal muy importante que el presidente, bueno, para bajar un poco la atención, que el presidente hubiera atendido a las familias tal y como se merecen, porque el gobierno, el Estado mexicano tiene mucho que ver. Para los maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de Guerrero, quienes junto con alumnos de la escuela de Ayotzinapa, que se esperaba llegaran a protestar afuera de este edificio, donde estuvo el presidente, explicaron por qué no fue necesario llevar a cabo las protestas. Hay un documento en donde él firmó, pero de todos esos compromisos que se hizo, no se ha cumplido para nada. Es una burla para los guerreros, para la reverencia. Mientras tanto, en Acapulco, el presidente Enrique Peña Nieto señaló que es necesario superar lo ocurrido en Iguala para que exista armonía social y así impulsar el desarrollo económico para beneficio de Guerrero. Porque ante lo ocurrido, también reconocemos que la actividad económica y la más importante de Guerrero que se asienta aquí, en el puerto de Acapulco, ha tenido una desaceleración. Así es, su derradeado de un fuerte dispositivo de seguridad, Enrique Peña Nieto, pues, estuvo en nuestro estado, estuvo allá en la región de la Costa Grande, y en Coyuca, donde inauguró, pues, este puente que se llevó prácticamente el septiembre pasado a las lluvias torrenciales que dejaran Ingrid y Manuel. También acudió al puerto de Acapulco, donde ahí, pues, dio este plan de reactivación económica para nuestro estado. Lo que sí nos hizo fue, pues, visitar el municipio de Iguala. Pues, ahí tiene usted la visita de Enrique Peña Nieto en nuestro estado. Bien, con esta información hacemos una pausa comercial, no le cambie. Continúa aquí en la señal de Canal 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por Canal 10! Ya que el 23 de diciembre, al término del noticiero, se hará la rifa de los primeros cinco artículos. Un televisor de 32 pulgadas marca Philips, una batería de cocina marca Tefal, una plancha marca Oster, un horno de microondas marca General Electric y un juego de tazas Daily Chef. Y el 30 de diciembre, después del noticiero GM Noticias, se rifarán cinco artículos más. Una televisión de 32 pulgadas marca Philips, una batería de cocina marca Tefal, una cafetera marca Mr. Una licuadora marca Oster y una sanguichera marca Oster. Los nombres de los ganadores se darán a conocer al día siguiente de la rifa en todas las oficinas de Grupo Multicable. Tiene hasta el 29 de diciembre para depositar sus boletos. Y si fue uno de los diez ganadores, tiene hasta el 10 de enero para reclamar su premio. Grupo Multicable agradece tu preferencia y recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión. En esta temporada de lluvias, mantente alerta. Empaca documentos personales en bolsas de plástico bien cerradas y en murrales o mochilas que puedas cargar. Ten disponible un radio portátil. No intentes cruzar una corriente de agua. Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en evacuar tu casa si es necesario. Gobierno del Estado. Guerrero cumple. Mazda Acapulco tiene los mejores autos. Innovación, deportividad, sofisticación y todo el zum zum. Visítanos en un lugar de las naciones, número 979, colonias Granjas del Marqués, en el puerto de Acapulco. O en la capital del estado, en el interior del centro comercial Galería Chifuancingo. Mazda Acapulco, otra clase de emoción. Revive el zum zum zum. Abuso importante. La Comisión Especial de Ediles de Chifuancingo recomienda a todos aquellos que pretenden adquirir un predio o mote en supuestos fraccionamientos de desarrollo en el municipio. Acuidad antes a las oficinas de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Recursos Naturales y Ecología Municipal, ubicada en el segundo piso del ayuntamiento, a verificar si dicho fraccionamiento se encuentra autorizado legalmente. Si el dueño del predio o mote en cuestión ha acreditado debidamente su propiedad y cuenta con la factibilidad del uso del suelo habitacional, así como con la factibilidad de introducción de los servicios y notificación de predios, conforme al reglamento de fraccionamientos de terrenos de los municipios del estado de Guerrero. Quedos y Patrimonio, no adquiera problemas. Juntos por la capital que queremos. Laboratorio Espida, te ofrece un servicio de análisis clínico confiable y oportuno. Apoyamos a médicos en el diagnóstico de patologías clínicas. Horarios de servicio de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 91, a unos pasos del Seguro Social en Chifuancingo. Realizamos tomas a domicilio y resultados urgentes. Ética profesional y alto compromiso con la calidad no respalda. Laboratorio Espida, análisis clínicos especializados. La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero permitirá elecciones más limpias, transparentes y ordenadas, consolidando la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas. Se sienta legislatura, experiencia que sirva a la gente. No esperes más. Rufo Multicable te adelanta tu regalo de Navidad con esta super promoción. Si contratas 12 meses de servicio, solo pagas 11 meses y un mes va por nuestra cuenta. No dejes pasar esta promoción y regálate un año de la mejor televisión. Soy del 30% porque vivo sanamente. También soy de ese 30%. Solo el 30% de los guerrerenses hace ejercicio y come sanamente. El otro 70% vive con obesidad y sobrepeso. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del 30% o del 70%? La salud es vida. Yo soy del 70% con obesidad, pero quiero ser del 30%. Viv. Guerrero cumple. Con la aprobación de leyes de justicia para adolescentes, atención a víctimas, para testigos protegidos y extinción de dominio, el Congreso de Guerrero avanzó en la implementación del sistema penal acusatorio que permitirá que haya una mejor justicia para la población. El ayuntamiento de Chilpancingo informa, próximamente Chilpancingo estará recibiendo casi 700 litros de agua por segundo y es indispensable contar con una red de distribución adecuada para recibir y contener la fuerza de una mayor cantidad de líquido. Es por ello que los trabajos de sustitución de redes de agua potable en la ciudad continuarán, ya que la mayor parte de la tubería actual está deteriorada, obstruida o rota. Sabemos de las molestias que esto genera, pero te recordamos que se trata de acciones indispensables para llevar más agua a tu colonia. Por tu comprensión, muchas gracias. Ayuntamiento de Chilpancingo, juntos por la capital que queremos. El mosquito transmisor del dengue viene en recipientes que contienen agua. Para prevenir la enfermedad, desecha todos los objetos que no se utilicen, que estén al aire libre y puedan acumularla. Y tapa los depósitos de agua. Ante cualquier síntoma, acude a tu clínica de salud más cercana. Gobierno del Estado. Guerrero cumplido. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil te recomienda. Evita exponerte a bajas temperaturas durante periodos prolongados, así como a cambios bruscos. Utiliza ropa de abrigo. Ten precaución con el uso y manejo del fuego. Abriga a niños y adultos mayores. Consume alimentos ricos en vitamina C. Para evitar contagios, no acudas a lugares concurridos. Gobierno del Estado de Guerrero. Grupo Multicable te invita a conocer las nuevas instalaciones en Chilpancingo, Guerrero. Ubicadas en calle Río Lerma, Manzana 9, Lote 29, Fraccionamiento Río Azul. Teléfono 74-71-16-82-63. Recuerda que el Grupo Multicable es solo la mejor televisión. Y ya estamos de regreso con más información. Le recuerdo nuestra línea de contacto al 47-425-70 a la extensión 103 directamente a cabina. O si prefiere contactarnos en la red social Facebook, también usted lo puede hacer y nos encuentra como GM Noticias. El fanpage es Canal 10 para que usted y yo estemos en contacto. Continuamos con la información. Déjeme decirle que el sector pesquero en nuestro Estado pues será apoyado, así lo dice el Congreso de Guerrero, al aprobar o impulsar una ley para el fomento y el desarrollo sustentable de la pesca y las actividades acuícolas en el Estado. Con la aprobación de la Ley de Acuicultura y Pesca Sustentable del Estado de Guerrero, que fue promovida por los diputados Avelina López Rodríguez y Nicanor Adame Serrano, se protegerá la flora y fauna marina, además de que se crearán medidas de fomento de estas actividades. La planeación y fomento de la acuicultura y la pesca, la organización de los productores, la industrialización de los productos, la sanidad, además de garantizar que a los pueblos indígenas se les dará prioridad sobre el uso de los recursos, son algunas de las medidas que contempla esta nueva ley aprobada por la 60 legislatura. Mire, si usted va a registrar a su hijo con nombre medio extraño, pues déjeme decirle que el Congreso de Guerrero también aprueba que los registrados no posean nombres discriminatorios. El Congreso de Guerrero aprobó reformas para que registrados no posean nombres discriminatorios o que puedan ser objeto de burla. Con las reformas al Código Civil que fueron propuestas por el diputado Oliver Quiros Vélez, se pretende que la persona registrada obtenga un nombre digno que no sobrepase los dos nombres, los cuales no deberán ser denigrantes ni contener signos, símbolos que dificultan su escritura y expresión oral, lo cual generará que el registrado sea objeto de burla, por lo cual deberán ser claros y entendibles. Las reformas incluyen también que la primera acta de nacimiento se expedirá de manera gratuita. ¿Alguien tiene usted? Pues nombres raros que tengan alguna dificultad al escribirlos o que también pues generen, sean objeto de burlas o de bullying, como también se le conoce, pues ya no van a ser posibles, serán los nombres propios más sencillos, por si usted está pensando en un nombre un poco fuera de lo común para su pequeño hijo. También en el Congreso déjeme decirle que solicita agilizar registro de exportadores plateros ante Hacienda. El Congreso de Guerrero solicitó al Secretario de Hacienda que agilice el registro de padrón de exportadores plateros. En la propuesta que presentó el legislador tasqueño Marcos Efraín Parra Gómez, señaló que es necesario agilizar el registro del padrón de exportadores tasqueños, ya que el retraso de las exportaciones ha provocado cancelaciones de pedidos, provocando pérdidas económicas y la afectación a más de mil artesanos plateros. Los legisladores aprobaron el exhorto y señalaron que la economía tasqueña atraviesa una situación difícil por la baja afluencia turística en el Estado. En la información de la capital del Estado, Chilpancingo, déjeme decirle que fue inaugurada la calle, la pavimentación hidráulica de la calle principal de las colonias Omiltemi y PRD. Déjeme decirle que el presidente municipal de Chilpancingo, Mario Moreno Marcos, inauguró la pavimentación hidráulica de dos accesos importantes en esa ciudad, como parte de las 22 obras que se están presentando ante la Secretaría de Hacienda y anunció más apoyos económicos para continuar con más pavimentaciones de calles. La tarde de este jueves, el primer día, inauguró la pavimentación hidráulica del acceso principal de la colonia PRD, parte baja que viene a beneficiar a las colonias Omiltemi, Amelitos 1 y 2, Corregidora Ocosuapa y otras más. Además, posteriormente inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Allende, obras que contaron con una inversión de más de un millón de pesos cada una. Durante el evento inaugural, el alcalde Mario Moreno dio a conocer que en su visita al puerto de Acapulco, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, anunció formalmente el apoyo para cinco ciudades, entre ellas Chilpancingo, con más obra de infraestructura urbana, por un monto de alrededor de 500 millones de pesos. De ese monto esperaremos bajar una cantidad importante para Chilpancingo y continuar con la pavimentación de calles, toda vez que las reglas de operación del ramo 33 no nos permite la realización de este tipo de obras. Moreno Arco señaló que esto vendría a resolver gran parte de la demanda social para la rehabilitación de calles, obras que se habían detenido, temporalmente por la restricción en cuanto a las reglas de operación del ramo 33. Sin embargo, gracias a los trabajos de gestión del alcalde, se reactivaron los trabajos con un recurso que se destinó, que destinó el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, el caso para ese fin. Asimismo, comentó que con los apoyos destinados a cinco ciudades en Chilpancingo, se buscará gestionar el mayor recurso posible para pavimentar importantes realidades, como el acceso principal de la colonia Plan de Ayala, de poco más de un kilómetro y medio, y que necesita ser rehabilitada, y la calle Veracruz de la colonia Ignacio Manuel Altamirano, así como la calle principal de la CNOP, entre otras más de gran importancia, ya que constituyen vías alternas de circulación, como la que se está realizando entre la colonia 20 de noviembre y la unidad magisterial, además de que se está trabajando en el acceso a la colonia Reforma, frente al colegio de Bachilleres. Ahí tiene usted, son los trabajos que se están realizando en la capital Chilpancingo, inauguran la pavimentación hidráulica de la calle principal de las colonias Omilteni y PRD. Y con esta información hacemos una pausa comercial, no le cambia y continúa aquí en la señal de Canal 10. ¿Sufre dolor de espalda, cuello y cintura? Esta es la mejor solución para su problema. Sin medicinas ni cirugías. El Spine Center. Estamos ubicados en el Cénica 12111, fraccionamiento Marina Brisas, en Acapulco. Citas al 01-744-446-3373. Quiero ayudarle a sentirse mejor. La población indígena en Guerrero ahora tiene la Constitución Estatal, la principal defensa de sus derechos, usos y costumbres y lengua. Con la reforma integral aprobada por el Congreso de Guerrero, los derechos de los pueblos originarios están garantizados. 60 legislatura. Experiencia que sirva a la gente. No esperes más. Grupo Multicable te adelanta tu regalo de Navidad con esta super promoción. Si contratas 12 meses de servicio, solo pagas 11 meses. Y un mes va por nuestra cuenta. No dejes pasar esta promoción y regálate un año de la mejor televisión. Servimos de Spanquingos, tendremos esta noticia con Mata Cazurco. Ya hoy en día se puede financiar con su móvil. Con excelentes promociones. Ya hoy en día, porque la financiera es Mata Cazurco. Hoy en día yo se puede llegar muy temprano en casa. La opción es A. Estar su regalo. Pueden estar firmando el mismo día y por la tarde le vamos entregando su unidad. Aproveche esta promoción que vamos a lanzar ya a partir del día 12 de este mes y con esto lo que vamos a lanzar ya a partir del día 12 de este mes. Y también nos va a visitar un punto de venta en galerías en Pazos 2 donde hay uno de los que nos va a tener. Gracias, don A. Revive el Salsa. Ante las bajas temperaturas, Protección Civil te recomienda Evita exponerte a bajas temperaturas durante periodos prolongados así como a cambios bruscos. Utiliza ropa de abrigo. Ten precaución con el uso y manejo de fuego. Abriga a niños y adultos mayores. Consume alimentos ricos en vitamina C. Para evitar contagios, no acudas a lugares concurridos. Gobierno del Estado de Guerrero. El Ayuntamiento de Chilpancingo te invita a que participes en los Domingos Ciclistas y de Zumba. Todos los domingos a partir de las 8.30 de la mañana te esperamos en la Plaza Cívica I Congreso de Anáhuac donde con una identificación oficial personal del Ayuntamiento te entregará tu equipo de seguridad y bicicletas grandes, medianas o chicas para que disfrutes de este deporte y convivas con tu familia. Ponemos a tu disposición la avenida Alemán hasta la Glorieta Unidos por Guerrero y un circuito adicional para que los más pequeños no corren ningún riesgo. Además, actívate con clases de Zumba y aprende a preparar alimentos nutritivos para tu familia. Te esperamos. Ayuntamiento de Chilpancingo. Juntos por la capital que queremos. Juntos por la capital que queremos. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock Jingle Bells ringing, Jingle Bells ring Grupo Multicable te trae los regalos de Navidad. Así es, estimado suscriptor. Grupo Multicable premia tu preferencia con dos rifas, este 23 y 30 de diciembre. Por cada suscriptor que pague su mensualidad del mes de diciembre obtendrá un boleto para la rifa que Grupo Multicable tiene para ti. Por cada mes que adelantes te obsequiamos otro boleto. Así es, un mes pagado es igual a un boleto para la rifa de Navidad y Año Nuevo. No te pierdas el noticiero GM Noticias por Canal 10 ya que el 23 de diciembre al término del noticiero se hará la rifa de los primeros cinco artículos. Un televisor de 32 pulgadas marca Philips Una batería de cocina marca Tefal Una plancha marca Oster Un horno de microondas marca General Electric y un juego de tazas Daily Chef Y el 30 de diciembre después del noticiero GM Noticias se rifarán cinco artículos más Una televisión de 32 pulgadas marca Philips Una batería de cocina marca Tefal Una cafetera marca Mr. Coffee Una licuadora marca Oster y una sanguichera marca Oster Los nombres de los ganadores se darán a conocer al día siguiente de la rifa en todas las oficinas de Grupo Multicable Tiene hasta el 29 de diciembre para depositar sus boletos y si fue uno de los 10 ganadores tiene hasta el 10 de enero para reclamar su premio Grupo Multicable agradece tu preferencia y recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión En esta temporada de lluvias Mantén de alerta Empaca documentos personales en bolsas de plástico bien cerradas y en murales o mochilas que puedas cargar Ten disponible un radio portátil No intentes cruzar una corriente de agua Sigue las indicaciones de las autoridades y no dudes en evacuar tu casa si es necesario Gobierno del Estado Guerrero cumple La reforma electoral aprobada por el Congreso de Guerrero garantiza el derecho de las mujeres a acceder en igualdad de condiciones a candidaturas a nivel municipal y estatal Ahora la mitad de los espacios de representación en los ayuntamientos deberán ser para el género femenino 60 legislatura experiencia que sirve a la gente El Ayuntamiento de Chilpancingo informa la única manera de prevenir la transmisión del virus del dengue es la lucha contra los mosquitos que transmiten la enfermedad por lo que te recomendamos lo siguiente limpia patios techos y cocheras de tu vivienda eliminando todos los recipientes que retengan agua y que no sean de utilidad voltea los objetos que puedan contener agua tapa los depósitos de agua limpia destruye los objetos que no uses y puedan acumular agua utiliza cremas sprays y otros repelentes de mosquitos de uso personal que venden en tiendas y farmacias instala mosquiteros en tu casa permite la entrada a tu domicilio del personal que previo a identificación acudirá a realizar fumigaciones y sigue sus instrucciones utiliza el abate que te entregarán gratuitamente no cierres puertas ni ventanas cuando pasen fumigando en tu colonia el insecticida no es tóxico para los humanos ni animales domésticos ayuntamiento de chilpancingo juntos por la capital que queremos y ya estamos de regreso con más información les recuerdo nuestra línea de contacto el 474 2570 a la extensión 103 directamente a cabina o si prefiere contactarnos en la red social facebook también usted lo puede hacer y nos encuentra como gm noticias el fanpage es canal 10 para que usted y yo estemos en contacto continuamos con la información déjeme comentarle y decirle que en estas fechas de diciembre de navidad pues algo que no puede faltar es la flor de nochebuena que es una flor de México para el mundo es con la proximidad de las fiestas decembrinas que esta peculiar flor de origen totalmente mexicano engalana con su presencia y viste a la navidad la nochebuena es netamente mexicana actualmente ya se está ya se está llevando a Estados Unidos ya la quiere sembrar china no hay así con certeza bien de donde es porque si por ejemplo hablan de tasco pero también creo que en Europa se da lo cierto es que la flor conocida en náhuatl como cuetlazochitur flor que se marchita es uno de los principales atractivos de mercados como el de las flores de cuemanco donde se comercializan más de 15 variedades anteriormente se trabajaba una planta una nochebuena que se llama subyibi que es esta esta es la subyibi fue una de las primeras nochebuenas paso del tiempo la planta ha evolucionado ahora encontramos la variedad de freedom prestige festival y angel red si te das cuenta los cortes del pétalo son de diferente forma son redondos son recordados son lisos y son ondulados yo la verdad es que no pongo árbol de navidad este no me gusta entonces las uso para decorarse de la casa pese a su popularidad los costos de producción de la nochebuena son altos por lo que su siembra resulta todo un reto nosotros las cultivamos a partir del mes de febrero se cultiva lo que es el macetón llevan químicos más caros que valen más de 2 mil pesos o algunos más de 3 mil pesos son de los que ocupa la nochebuena por eso es cara actualmente la nochebuena se produce en el estado de México Hidalgo Morelos Guerrero Michoacán y Xochimilco en el distrito federal es diferente el cultivo de la planta de Xochimilco al cultivo de otros estados por ejemplo en el estado de Morelos no se requiere tanto cuidado no se necesita taparla con un plástico negro debido al clima que tiene aquí en Xochimilco si tenemos que taparla con un plástico negro esto sirve para hornear la planta su cuidado es muy riguroso es tan delicado yo a veces digo que puede ser que sea la planta más delicada del mundo ahorita como está la situación no se le puede ganar mucho estamos dando precios de hace 10 años ahí tiene usted la flor de nochebuena en más información déjeme decirle que el rector de la Uagro Javier Saldaña Almazán supervisó condiciones laborales y académicas de la unidad académica de odontología allá en el puerto de Acapulco déjeme decirle que el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero Javier Saldaña Almazán supervisó las condiciones laborales y de estudio de la unidad académica de odontología y dialogó con estudiantes para conocer sus necesidades y garantizar la calidad académica de los futuros profesionistas de los futuros dentistas los integrantes de la comuna plural dijeron que están pues muy contentos porque el rector esté visitando y sabiendo y conociendo las necesidades de esta unidad académica de odontología allá en el puerto de Acapulco mire seguimos hablando del puerto de Acapulco déjeme decirle que la falta de turismo no solamente afecta pues a los hoteleros a los restauranteros sino también afecta a la promotora de playas aquí le presento el porqué la escasez de turismo también afecta el funcionamiento operativo del administrador y promotora de playas de acuerdo con su titular Rogelio Hernández Cruz está en riesgo el garantizar playas limpias para la próxima temporada ello debido a que disminuyeron los ingresos para la contratación de personal que refuerzan las labores durante esos días de azueto Hernández Cruz dijo que de no contratar 100 trabajadores más para la temporada vacacional no se puede garantizar playas limpias en diciembre y nos ha pegado mucho el asunto de las marchas de los bloqueos ha habido el ingreso más bajo en su historia de la promotora de playas de un aproximado pues disminuye un 99% aproximado estamos trabajando con lo poquito estirando lo poquito que ingresa para seguir garantizando la operatividad aceptan la responsabilidad que como dependencia tienen para realizar la limpieza de la franja de arena y el cuerpo de agua sin embargo destacan que no se cuentan con herramientas para la limpieza por la carencia de recursos pese a ello este martes realizaron la limpieza de los acantilados de la quebrada en ese punto cada limpieza que se realiza se recolectan entre 2 y 3 toneladas de residuos sólidos que van desde botes de PET y plástico hasta prendas de vestir interior o teléfonos celulares no disminuye todo lo contrario los fines de semana es cuando más nos pega yo creo que aquí hay que hacer conciencia entre la población para que este mantengamos limpia esta área que cada persona que vaya a disfrutar de este espectáculo de los acantilados pues tenga bien en llevar su bolsita y deposite la basura en los contenedores al año la promotora y administradora de playas invierte un promedio de 55 millones de pesos para la limpieza de las mismas mire grupo multicable quiero agradecerle que forme parte de esta gran empresa que sea parte de la gran familia de grupo multicable es por ello que se van a realizar se va a realizar el sorteo de 10 electrodomésticos como usted puede ver en pantalla déjeme decirle que por cada suscriptor que pague su mensualidad del mes de diciembre de 2014 usted recibirá un boleto para participar en el sorteo para ganar uno de los 10 electrodomésticos que tenemos para rifar si usted paga dos meses se le entregarán dos boletos y paga tres meses tres boletos y así sucesivamente si usted paga anualmente se le entregarán 12 boletos para participar en esta rifa en estas dos rifas déjeme decirle que es a partir si usted contrata el año pero que sea a partir de este mes de diciembre los boletos serán depositados en las urnas que usted vea en nuestras oficinas aquí en Tixla en Apango en Chilpancingo Petaquillas Mochitlanca Chultenango Mazatlán y Palo Blanco le comento que la primera rifa se llevará a cabo el día 23 de diciembre de este año terminando este espacio de información terminando las noticias nos vamos directamente con la rifa y será pues una televisión como usted ve ahí en pantalla de 32 pulgadas marca Philips un juego de cocina Tefal una plancha marca Oster un horno de microondas marca General Electric así como un juego de tazas Daily Chef la segunda rifa se llevará a cabo el día 30 de diciembre también terminando este espacio y será una televisión de 32 pulgadas se la tiene usted en pantalla marca Philips un juego de cocina marca Tefal una cafetera marca Mr. Coffee una licuadora marca Oster así como una sandwichera de la misma marca el último día para que usted deposite su boleto es el 29 de diciembre y si usted pagó anticipado su mes de diciembre pues tiene hasta el día 10 para pedir su boleto para que usted venga por su boleto los nombres de los ganadores serán dados a conocer en las transmisiones de este noticiero los premios serán entregados directamente en la puerta de su hogar le comento los premios no son reembolsables por dinero y tampoco puede usted transferirlo a terceras personas conserve su comprobante ya que sin él no podrá reclamar su premio y el mismo caduca el día 10 de enero del próximo año y también muy importante no podremos participar aunque queramos los empleados de esta gran empresa de grupo multicable en esta super rifa de 10 electrodomésticos bien y con esta información hacemos una pausa comercial no le cambie continúa aquí en la señal de canal 10 con la aprobación de leyes de justicia para adolescentes atención a víctimas para testigos protegidos y extinción de dominio el congreso de guerrero avanzó en la implementación del sistema penal acusatorio que permitirá que haya una mejor justicia para la población 60 legislatura experiencia que sirve a la gente ¿Sufre dolor de espalda que en mi cintura? esta es la mejor solución para su problema sin medicinas ni cirugías el Spine Center estamos ubicados en el CENICA 12 LTV1 fraccionamiento Marina Brisas en Acapulco citas al 01744 446 3373 quiero ayudarle a sentirse mejor la reforma electoral aprobada por el congreso de guerrero garantiza el derecho de las mujeres a acceder en igualdad de condiciones a candidaturas a nivel municipal y estatal ahora la mitad de los espacios de representación en los ayuntamientos deberán ser para el género femenino 60 legislatura experiencia que sirve a la gente hola que tal únicamente informarles que gracias a la gran aceptación que hemos tenido en la zona del centro del estado vamos a poner un centro de servicio para todas las unidades vendidas por nosotros este centro de servicio estará en la ciudad de Chifrancingo esperen más noticias de esto los asesores se comunicarán con ustedes para darles locaciones y lugares gracias gracias ¡reviven! ¡samsa! Laboratorio Espida te ofrece un servicio de análisis clínico confiable y oportuno apoyamos a médicos en el diagnóstico de patologías clínicas horarios de servicio de lunes a sábado de 7 de la mañana a 9 de la noche estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán número 91 a unos pasos del seguro social en Chifrancingo realizamos tomas a domicilio y resultados urgentes ética profesional y alto compromiso con la calidad no respalda laboratorio de vida análisis clínicos especializados ante las bajas temperaturas protección civil te recomienda evita exponerte a bajas temperaturas durante periodos prolongados así como a cambios bruscos utiliza ropa de abrigo ten precaución con el uso y manejo del fuego abriga a niños y adultos mayores consume alimentos ricos en vitamina C para evitar contagios no acudas a lugares concurridos gobierno del estado de Guerrero la reforma electoral aprobada por el congreso de Guerrero permitirá elecciones más limpias transparentes y ordenadas consolidando la decisión de los ciudadanos expresada en las urnas se sienta legislatura experiencia que sirva a la gente grupo multicable te trae los regalos de navidad así es estimado suscriptor grupo multicable premia tu preferencia con dos rifas este 23 y 30 de diciembre por cada suscriptor que pague su mensualidad del mes de diciembre obtendrá un boleto para la rifa que grupo multicable tiene para ti por cada mes que adelante te obsequiamos otro boleto así es un mes pagado es igual a un boleto para la rifa de navidad y año nuevo no te pierdas el noticiero GM Noticias por Canal 10 ya que el 23 de diciembre al término del noticiero se hará la rifa de los primeros cinco artículos un televisor de 32 pulgadas marca Philips una batería de cocina marca Tefal una plancha marca Oster un horno de microondas marca General Electric y un juego de tazas Daily Chef y el 30 de diciembre después del noticiero GM Noticias se rifarán cinco artículos más una televisión de 32 pulgadas marca Philips una batería de cocina marca Tefal una cafetera marca Mr. Coffee una licuadora marca Oster y una sanguichera marca Oster los nombres de los ganadores se darán a conocer al día siguiente de la rifa en todas las oficinas de Grupo Multicable tiene hasta el 29 de diciembre para depositar sus boletos y si fue uno de los 10 ganadores tiene hasta el 10 de enero para reclamar su premio Grupo Multicable agradece tu preferencia y recuerda que Grupo Multicable es solo la mejor televisión gracias por continuar con nosotros continuamos con la información déjeme decirle que un grupo de padres de los 43 normalistas se reunieron en la Ciudad de México como el Procurador de la República ocho padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa se reunieron con el Procurador General y el Secretario de Gobernación de México quienes les reiteraron que después de dos meses y dos semanas de la desaparición la búsqueda aún continúa se hizo una recapitulación de toda la búsqueda que se ha realizado de los muchachos de Ayotzinapa se revisó punto por punto cada uno de los lugares que se han visitado la reunión con los padres es parte del acuerdo con autoridades mexicanas para mantenerlos informados del avance de los trabajos en las zonas determinadas de búsqueda en la Sierra de Guerrero obviamente nosotros denunciamos con todas sus letras los resultados son escasos los resultados son limitados a más de dos meses pues los compañeros estudiantes no hay indicios claros de donde se puedan encontrar hoy durante su visita a Acapulco a Guerrero el presidente Peña Nieto se refirió al caso en la ruta que lleva la Procuraduría General de la República para dar como ya ha dado con varios de los responsables o señalados como responsables de estos hechos para que este hecho no quede impune definitivamente nosotros como padres de familia estamos planeando una búsqueda ciudadana convocando a todos los habitantes de Guerrero y del país que quieran acompañarnos estamos diseñando la estrategia para que no tengamos ningún inconveniente porque creemos que va a ser más conveniente hacerlo nosotros mismos y encontrar mejores resultados mire tras estar arraigada la esposa del exalcalde José Luis Abarca del municipio de Iguala María de los Ángeles Pineda pues será consignada en los próximos días esta señora la expresidenta del DIF también de allá de Iguala la expresidenta la expresidenta es que se encuentran con los elementos necesarios para que en su momento se gira el gobierno los resultados son escasos los resultados son limitados a más de dos meses por los compañeros estudiantes no hay indicios claros de dónde se van a encontrar la tesis de la expresidenta la expresidenta estamos en espera de los otros soldados de la universidad de Iguala pero la expresidenta de allá no se tienen todavía claridades hoy se cumple ya un año sin Mandela un año de la muerte de Nelson Mandela déjeme decirle que hoy se cumple precisamente un año de la muerte del líder sudafricano Nelson Mandela por lo que sus familiares funcionarios públicos y población en general lo recordaron con la colocación de una ofrenda floral en su estatua en la capital de dicho país funcionarios públicos y ciudadanos llegaron frente a los edificios de gobierno para recordar la vida del expresidente de Sudáfrica y su lucha incondicional por el respeto a los derechos humanos hace un año el mundo entero lloró por la muerte de Mandela a sus 95 años y tras sufrir varias enfermedades pulmonares producto de un virus que contrajo mientras permaneció en la cárcel Madiba como también se le conocía al líder político que luchó contra el fin de la discriminación racial en Sudáfrica murió rodeado de su familia en su residencia el pasado 5 de diciembre del 2013 así que recuerdan un año de su partida al líder Mandela y mire esto sucedió hoy aquí en la ciudad de Tixla algo que no se había visto por parte de la policía comunitaria pues pasearon prácticamente a cuatro jóvenes que detuvieron déjeme comentarle que la CRAC la coordinadora regional de autoridades comunitarias y la policía comunitaria de Tixla detuvo a cuatro jóvenes de entre 18 a 20 años de edad acusados de estar robando a vecinos de esta ciudad por tal motivo los integrantes de la policía comunitaria de la casa de justicia mi patria es primero de esta ciudad de Tixla los exhibió para que la ciudadanía que los reconozca los denuncie de igual forma invitó a la población a seguir denunciando este tipo de actos para así vivir más tranquilos cabe mencionar que los propios comunitarios comentaron que los detenidos se someterían a una reeducación como le llaman ellos cuatro muchachos fueron sorprendidos fueron detenidos mientras robaban a varias personas el principal delito que se les acusa es el robo y fueron exhibidos de esta manera a bordo de las camionetas de la policía comunitaria por las principales calles de esta ciudad también iban en un altavoz los policías iban señalando los cargos de estos muchachos quienes así fueron paseados en estas camionetas por la ciudad por las principales calles de esta ciudad ahí tiene usted también comentaban los policías comunitarios que si usted los reconoce pues y no tiene miedo a denunciar pues también lo puede hacer anónimamente pero ahí tiene usted no se ha visto esto antes aquí en la ciudad de Tixla fueron presentados exhibidos estos cuatro muchachos acusados de robo aquí en la región en la región de la ciudad de Tixla bien es como así que llegamos al final de nuestro espacio de información a nombre de las personas que hacemos posible este noticiero le agradezco que me haya acompañado a lo largo de toda esta semana recuerde que yo lo espero el próximo lunes mientras tanto como siempre cuídese mucho sea feliz y que tenga usted un excelente fin de semana de la región de la región